Se toma conocimiento, son tres lesionados con arma blanca, está identificado plenamente el responsable, se está trabajando en la carpeta de investigación y aparentemente las personas se encuentran fuera de peligro. Es delicado uno de ellos, pero estable. No hay detenidos al momento. Hasta el momento hay una persona que se está investigando por estos hechos. Bueno, por lo pronto se tiene la identificación de uno de los sujetos, es lo que se está trabajando por parte de la gente del Ministerio Público.